La construcción de las letras Si no me equivoco, en alguna época jugaba a intercambiar las palabras, a interconectarlas, cambiarlas de posición, porque la misma frase podría ir adquiriendo posibilidades nuevas. Esa es una técnica que aprendió, que se le ocurrió a él, porque hasta donde sabemos, Vicente Huidoro parece que hacía cosas parecidas, metía palabras entrecortadas en una caja de zapatos. David Bowie también tenía un proceso para decirlo. Súper interesante, muy interesante. Álvaro decía que lo ocupaba mucho, pero era como que no le gustaba que quedaran las frases de manera tan... ¿Como lógica? Claro, exactamente. Como que buscaba torcerla un poco, digamos. ¿Y qué ejemplo de letra para ustedes es así, solo para saber, una catedral de letra? Por ejemplo... Al final de este viaje en la vida, Silvio Rodríguez. Ya, ya. Rún Rún se fue para el norte. Volver a los 17. Bueno, es que Violeta ahí ya... Hay mucho paño que cortar, por nombrar así. Las primeras que se me vienen... Resumen de noticias. Sí, o debo partirme en dos. Bueno, vale. A mí me gusta hacer tres. Debo partirme en dos. ¿Qué más? Hay un tema de Isabel Parra, ni toda la tierra entera, también se me hace como un... Creo que es la canción Vuelvo, de Pato Mans, la letra de Vuelvo, también. Son esas canciones ya como... Like a Rolling Stone. Claro que ya son como existenciales, ya... Lo que más quiero. Lo que más quiero. Lo que más quiero. Claro, pero al final de este viaje, tiene algo así como de gracia a la vida, que es como... Es como total. Estás hablando de qué es la vida. Después de eso ya cerraría la cortina y... No sé por qué yo pensaba en Miño también. Además de que se llame Miño, que averigué que Miño, tiene un significado... Aparentemente tiene que ver como paño sobre paño, como que van interpuestos, sí. Ah, mira. Y Miño... ¡Fuerto Santiago! Además de la tragedia de Eduardo Miño, no es verdad, pasa algo hermoso y es el hecho de que tiene muchas vidas dentro. Porque en la vida de Eduardo Miño, pero a la vez Álvaro le presta parte de su infancia en la letra de Eduardo Miño. No es verdad. Además de tratar, además de traer una especie de luz de lo que fue la vida de Eduardo Miño. Entonces yo decía que increíble que una canción tenga todas estas voces... No es verdad que sea una crítica social a su vez. Es decir, que dentro de una canción puede haber tantas canciones y darle voz a alguien de quien nunca escuchamos la voz. Eduardo Miño, yo no recuerdo... ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, eso también me gusta mucho de esa canción de Los Bunkers. Más allá de la ilusión a las naranjas en la micro del Padrino. Que también tienen que ver quizás con una inminente muerte o la fatalidad. Todos hemos visto el Padrino, sabemos que las naranjas simbolizan algo. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan Miño? ¿Los sorprende a ustedes nueve? Mismo, nuevamente, cada vez se sorprende de la construcción que tiene, de la letra. O sea, son como consecuencias inesperadas para nosotros al momento de componer una canción. Yo creo que si lo hubiéramos pensado tanto no podríamos haber llegado a ese puerto. La verdad es que hubo mucho de... Incluso de azar al momento de componerla porque creo que tú explicas en el libro de que nosotros nos separamos y tú te fuiste a una pieza y yo me fui a otra. Y hablamos como del tema en términos generales, pero no nos pusimos mucho de acuerdo. Y después cuando volvimos a juntarnos y nos mostramos la parte que había hecho cada cual... Todo que todavía... Calzaban, calzaban. Si uno la ponía detrás de otro... Salvo había un cambio de tonalidad que decíamos, ¿cómo vamos a pegar esto? Y hicimos esa parte como para... Para unir las dos... Claro, pero incluso si uno la ve y dice... Es inusual, pero nos suena forzado. Y claro, terminó en esta mezcla entre imágenes que tienen que ver con la infancia, con nuestra propia infancia, con nuestra propia historia. Y con la historia de niño. Pero todo calzaba porque en el fondo era como el resumen de una vida, vivamente. Pero creo que si hubiéramos planeado eso, no habría salido así. Entonces tiene que ver con lo que hablábamos de antes y la libertad. O sea, estar abierto a descubrir, a encontrar, a equivocarse. Sobre todo a equivocarse. Al accidente, porque esas cosas no se planean. Y esto de que los accidentes bendicen un poco los procesos creativos o los errores, como los llaman, ¿en qué otro momento recuerdan que algún error, algún accidente, algo impensado haya...? Ah, muchas veces. Muchas veces. Bien, aquí, por ejemplo, era un tema que estaba en una tonalidad. Y lo grabamos y estaba como súper lento. Y dijimos, nos quedó muy lenta la canción. Entonces en esa época, para subirle la velocidad a una canción, hay que subir la cinta. Está grabando la cinta, no está grabando en un computador. Entonces la canción quedó en un tono intermedio que no existe. O sea, no existe en la afinación tradicional. Entonces la miré... De repente hay muchos... Pero ahora... Oye, ¿en qué nota está niño? Perdón, ven aquí. Porque la traga como... Está en rego, está en rego. Está como en un tono intermedio. Intermedio de que... Ese tipo de cosas. Y probablemente si hoy día la escucháramos en el tono que es tocada, no habría quedado... O sea, no transmitiría lo mismo que... O sea, todo influye emocionalmente. Y en el acto creativo en sí, está lleno de esos momentos. Yo diría que ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo. Oye, ¿cómo llega Miño a los acordes de la guitarra de Paul McCartney? Es una buena pregunta. Se supone que él llega a través de un... Se supone que llega a través de un productor que le... Que en uno de sus conciertos le puso... Que hizo en Chile, le puso un playlist de música chilena, digamos. Y como que fue la canción que le llamó la atención. Y cuenta la leyenda que agarró la guitarra y que empezó a sacar los acordes y todo eso. Este productor a nosotros nos escribió... Cuando pasó esto nos escribió un mail contando toda la historia. Y decía como, tengo que contarle esto porque de verdad no me lo van a creer y todo. Y como... Y de ahí al pasado como un par de años hasta que una vez nos encontramos con él. Y estábamos en un restaurante con nuestros padres. Y va a decirle acerca y dice, pucha, tengo que contarle esto que pasó. Sí, como... Y... Eso es. Muy bien. Una botella de champaña, por favor. Estamos en Conversando de Cine con Los Bunkers. Y hay algo que quiero traer a colación porque es muy interesante. Que es un documental de Metallica que se llama Some Kind of Monster. Para todos los fans de Metallica, lo conozcan o no, tienen que verlo. Porque es un documental impresionante sobre el proceso creativo pero llevado a sus límites. La banda tiene que llegar a contratar a un psicólogo, una especie de terapeuta. Para poder llevar los cegos, las adicciones, las pugnas que existen en la banda. Y no digo que Los Bunkers estén cercanos a ese tipo de ambiente. Pero cuando uno ve los documentales que están en YouTube, uno puede tener un saborcito, un aroma parecido. Primero, ¿qué les parece ese documental? El Some Kind of Monster. Ah, buenísimo. Maravilloso. Más allá de los fans de Metallica, ¿se lo mostraría a cualquier banda joven que está empezando a armar una banda? No, pero cualquier grupo de trabajo. Pero bueno, en nuestro caso, yo creo que si tuvieramos que llegar a eso, ya... No. Sería muy patético. Pero... ¿A qué querés llegar con eso? No, a lo que quiero llegar... ¿A lo documental? ¿A lo documental? Sí, a lo documental. A lo documental de Los Bunkers. A la dinámica interna de la banda. Porque hay algo muy interesante que es ver esos documentales que si bien son un vistazo, un retrato de ciertos momentos, de distintas etapas, de distintos discos. Pero también, lo que les comentaba antes, que algo que me gusta es que no se pule en las esquinas. No hay alguien con un cloro limpiando, sanitizando los ambientes. Sino que ahí realmente uno ve las dinámicas de trabajo. El proceso creativo. Los distanciamientos, de pronto. Las distintas cuotas de composición del disco. Y eso se agradece porque uno viene muchas veces de cosas demasiado blanqueadas. De muchas otras bandas. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Representa un poco lo que son? Para nosotros, siempre un tema... O sea, en general somos bien reservados. No nos gusta exponer nuestra dinámica interna. Y de hecho ahora en esta época de redes sociales y de TikTok y de subir videitos de la sala de ensayo y todo eso. También somos como bien disquillosos con eso. Como que nos gustaría que la gente ojalá escuchara la música y fuera a los conciertos y sería todo. Pero a través de hacer, por ejemplo, ese documental que hicimos con Pascal Crum. Especialmente es el de Sonar porque el primero que hicimos es que el de Vida de Perro fue como un poco más controlado por nosotros. Era como contar la historia del grupo y estuvimos muy metidos en la edición y todo. Pero en el caso del de Sonar le dimos mucha libertad a Pascal de decir, ok, ya, súbete con nosotros a la van, ven a los conciertos, ven a los ensayos y es tu visión. Le dimos como carta blanca. Y la cagamos. Y más encima es justo un momento que también está atravesado una crisis porque íbamos a ir a tocar a Coachella, no salen las visas. Entonces hay un ambiente como de tensión que rodea todo ese momento de la banda que probablemente sea uno de los momentos más tensos de nuestra carrera. Pero en realidad no refleja como el estado de ánimo de toda la carrera, por así decirlo. De un montón de otros elementos también. Pero hay gente que sacó conclusiones porque después cuando dejamos de tocar es como, sí, claro, ahí en el documental se veía claramente que la razón por qué iba a dejar de tocar. Más el elemento, la gente ve lo que quiere ver y lee lo que quiere ver, a ratos, digamos. Pero sí contiene eso que a todos nos gusta de los documentos, de los papeles, de las cosas que nos entregan información que no tenés. Pimienta. Dónde rescatarla. Claro, creo que es Some Kind of Monster, llega a ser como un poco caricaturesco eso, digamos. Pero sí, obviamente, es valioso eso, digamos, finalmente rescatar lo que tú dices, las metodologías de trabajo, cómo se refieren, cómo resuelven ciertas cosas. Vistas sobre la pantalla grande me parece igual súper bien. Lo que nos lleva... Lata el momento que se registró, pero tiene muchas cosas buenas también, obvio. A veces callamos muchas cosas, a veces las hablamos, pero al tener un grupo familiar hace que finalmente las cosas, los problemas vayan fluyendo. Y resolviéndose. Lo que nos lleva, como todos los caminos, a Get Back. Dele, ¿quién quiere decirte Get Back? Es que también, claro, yo... ¿Viste cómo se preparó para este momento? Hizo toda una... Es muy revelador. Imagínate que uno siendo fan... Tengo algunas cosas aquí que anoté. Habiendo leído mucho sobre la relación, por ejemplo, entre Leroy y McCartney, también como... Ya ese documental muestra mucho más que todos los libros que se han escrito y que todo lo que uno pueda, como las conclusiones que pueda sacar a través de los otros documentales. Ese micrófono escondido en un florero cuando va a hablar Leroy y McCartney en una habitación a solas. Y donde uno dice, ah ya, aquí están hablando a calzón quitado, entre amigos, de cosas muy íntimas, de la relación que había entre ellos. Claro, del tema de George y todo eso. Me pareció increíble. Y muy bonito ver cómo se respetaban, cómo se querían. Cómo se decían la dura, la forma en que se decían las cosas. Sí, cómo... Bueno, y todo lo que se ve en el resto del documental, cómo al final ellos están jugando, payaseando todo el rato. Como que hasta que no se suben a la azotea, como que nunca tocan los temas en serio. Siempre están abiertos también al error que hablábamos delante, al accidente, a... Para ellos siempre fue un juego. Y eso es muy inspirador. Para el disco La Culpa, Álvaro en algún documental comenta que haber visto la trilogía de documentales de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, era una herencia que un poco fue a caer. En este disco de Los Bunkers. La Culpa. La Culpa. Basualto en alguna entrevista también dice que es el disco como de la conciencia de la banda. ¿Cómo ven ustedes haberse visto La Batalla de Chile y qué fue lo que lo inspiró, lo sigue inspirando y cómo encontró su manera de infiltrar a ese disco un poquito? En esa época fue como de recopilar mucha información y como de recopilar cosas que pasaban en el pasado, estábamos como bien pegados con eso. No me acuerdo por qué llegó la película La Batalla de Chile. No, no recuerdo. ¿Quién es el que la tenía? Igualmente para ahora, yo creo. Puede ser. Y pasó también como por el colador típico de la banda de que todos consumíamos ese producto que en este caso era La Batalla de Chile y fue súper fuerte, fue súper conmovedor y claro nos llenó de herramientas, de cosas, de formas de ver la música también, la musicalización de la obra también es increíble y ese tipo de cosas también obviamente nos empaparon. Yo creo que también nos pasaba de que veíamos como imágenes de esa época entrevistas a las personas de la época de la Unidad Popular y sentíamos que era como otro Chile y nosotros siempre habíamos sentido que la banda igual tenía como una cierta misión de retomar algo que estaba truncado. El mismo nombre de la banda, Los Bunkers, un poco hace alusión a esos grupos chilenos que existían pre-golpes, los Max, los Sony, los Jokers. El hecho de grabar un tema como El Derecho de Vivir en Paz, de incluirlo en nuestro primer disco también tiene que ver con eso porque esa canción abría una puerta que no se siguió desarrollando y nosotros siempre sentíamos que parte de nuestra misión como grupo era como partir desde ahí. Todo lo que había pasado en Estados Unidos cuando el folk se mezcló con el rock y las letras de Dylan y mezclado con los Beatles y todo eso hizo crecer la música. En Chile estaba pasando algo similar con lo que estaba haciendo Vito, con lo que estaba haciendo los indie, agarrar esa tradición, llevarla un poquito más allá y todo eso quedó como truncado. Y de alguna manera en la culpa como que ya dijimos, ok, hagámonos cargo de esto y hagámonos un disco que dé cuenta de esa chilenidad también. Y pasa algo bien hermoso y es el hecho de que antes de la culpa el documental de Carmen Luz Parot, Estado Nacional, pareciera haber sido filmado, por supuesto que no se fue así, pero lo quiero decir, para una canción como El Detenido y El Detenido parecía haber sido creada y coincidieron en algún momento en un destino feliz. ¿No es verdad? Ese otro documental que también es muy, muy potente. ¿Qué se sintió para ustedes ir a ver este documental? Porque además la canción suena en un momento... Sí, estelar, digamos. Estelar. No, fue muy emotivo. Yo creo que es de los momentos más emotivos de escuchar una canción en otro contexto y ver como uno, ver como su canción, como un poco desde afuera. Yo creo que fue muy... Sí, impactante a nivel emocional. Nosotros veníamos... Conocimos a la Carmen Luz, nosotros en Conce y habíamos cachado el documental que ella había hecho de Víctor Jara, que de hecho se llama El Derecho a Vivir en Paz, si no me equivoco. Sí. Entonces la admirábamos por ese trabajo y cuando llegamos a Santiago, poquitas semanas después o meses después, la conocimos a través de Mauricio Melo, que fue el productor de nuestro primer disco, el guitarrista de Los Santos Dumont, y le dijo, oye, tiene un tema que se llama El Detenido. Y ella nos contó, estoy diciendo un documental, no sé qué. Me gustaría utilizar el tema. Nosotros, claro, se lo pasamos así, pero con mucha... ¿Cómo se podría decir? Sin ninguna expectativa de nada, en el fondo. Es como, qué honor que quiera ocupar una canción nuestra y ya. Y después ya entonces cuando salió y fuimos a ver la película y todo, sí fue como un impacto bien grande. Aparte que es una canción, es rara El Detenido porque fue como el primer sencillo de la banda, fue el primer tema que se tocó alguna vez en la radio, pero nosotros nunca, por ejemplo, le hicimos un videoclip, como un sencillo formal, nunca fue un sencillo formal. Y siempre como que, de hecho alguna vez estuvo la idea de tardíamente hacerle como un video y eso al final nunca se concretó. Entonces cuando aparece la película... Se completó ahora, hace un par de años. Sí, después ya hace un par de años, cuando hicimos la reedición del disco, fue lo primero como, ya hay que hacerle un video al detenido, como, ¿cachai? Pero siempre estuvo la idea de que tuviera como un especie de, no sé si soporte visual, pero que estuviera acompañado con imágenes. Entonces en el fondo como que Carmen Lul le hizo como... Le regaló. Le regaló una visualidad a la canción, digamos, que siempre quisimos que tuviera. Y que también, o sea, es increíble la historia de esa canción desde su génesis, desde la historia de ir en el taxi, de hablar con el taxi. Nosotros veníamos comentando de hacer una canción que fue llamada Detenido, Desaparecido. Y el taxista nos dice, póngale el detenido nomás. Me dice. Como, ah, ya, ok, llegamos a la casa, hicimos la canción, ocurre toda esta historia con Carmen Lul. Bueno, se convierte en el primer tema, finalmente como, entre comillas, conocido de la banda. Abre el primer disco, entonces también es como una declaración de principio. Y termina siendo tocada en el memorial en el Estadio Nacional hace unos meses atrás. Que puede que sea ya el destino ya definitivo de esa canción. Y tuvo todo ese recorrido. De estarlo haciendo como en una pieza. También creo que es un tema que tiene mucho de nuestra inocencia. Y también de cómo afrontábamos nosotros ese tema desde otra generación. Porque si bien era un tema muy tratado antes, creo que sentíamos que faltaba que nuestra generación se refiriera y se hiciera cargo de... Claro, desde otra óptica. Desde otra óptica. Y tocarlo hace unos meses atrás en el memorial, yo creo que fue como, también, fue una emoción... Inescriptible. No, sí. O sea, como que para mí ahí ya se cierra el capítulo. Es como... No hay. Aparte que es bonito, disculpa, es bonito el camino porque todas las cosas que estamos hablando es como un camino medio paralelo, ¿cachai? No es como... No es como el camino de una canción como bailando solo. De hecho, es todo lo contrario. ¿Cachai? Como que siempre... Como que corre por... No tiene dirección. Sí, por otros carriles, por otra rendija se mete el tema. Tantas huellas que cicatrizan Sin una explicación En el suelo de cualquier lugar Pero no alcanza el sol Donde la realidad Duerme escondida Ya no puedo desaparecer Y también siento que ¿Cómo nace la decisión de partir un disco con el detenido? Esa es casi una declaración de principio. ¿Me explico? ¿Cómo se produce eso? Porque uno esperaría que un tema como el detenido Fuera quizás como suele uno escuchar en otros discos En otras bandas que uno dice Ah, los dos primeros temas Te van poniendo en temperatura Para llegar al tercero, al cuarto Que son... ¿Cómo se toma la decisión de partir con el detenido? Yo... Habría que ser muchas memorias Pero... Yo creo que... Yo creo que... Y me acuerdo que en algún momento lo hablamos con Melo El hecho de que abría con el detenido Y terminaba con el derecho de vivir en paz Nosotros sentíamos que nos desmarcaba De inmediato de otras bandas que había en esa época Y que a lo mejor por estética Alguien podría medio relacionar Entonces como que decíamos Ah, bueno, esto aquí trae otra cosa también ¿Cachai? No es solo como... Ah, mira, estamos viendo cierta estética Que es media mod O media bitlesca O estoniana Como se le quiere llamar Sino que aquí hay otras cosas metidas también Y yo creo que la decisión pasa mucho como por ahí Como... Ah, sí, pero esta banda es chilena ¿Cachai? Pese a todo lo... El envoltorio que tú le puedas ver Es una banda que es chilena Y eso yo creo que era como fundamental Que la primera canción como que Dejara eso en claro de inmediato, digamos Bailando solo Temazo El videoclip me encanta Aunque el videoclip no nos da luces realmente De lo que el tema en sí significa No vamos a entrar en detalles El que quiera descubrir Eh... Sí tiene mucho de Machuca Siento yo es como un spin-off Podría ser una secuela de Machuca Que a propósito también tiene un temita de los bunkers Pero lo que hoy es Este disco Esta canción Que nace de un mix de títulos de canciones De Bruce Springsteen Y de Billy Idol Billy Idol Hay que rescatarlo siempre mucho más Te más sostiene Eh... Me recordó mucho Yo sin saber Más o menos De qué iba la letra O para dónde iba Yo había visto Una película como After Sun ¿Vieron After Sun? Que no diganme que sí Tú vistas After Sun Yo no vi Bailando solo Si yo le bajo la música al final de esa película Y subo el volumen de Bailando Solo ¿Sabes a lo que voy? Sí Calza perfectamente Sé que la película no nació para ser destinada a ese tema Ni el tema para la película Pero dime si no Sí Sí Sabía ¿Qué momentos a ustedes viendo películas han dicho Uy, la canción de los bunkers aquí viene Perfecto, perfecto, perfecto Es que no pensamos tanto en los bunkers Pero Pero Machuca sí Le habría venido de vería una canción de los bunkers Que nosotros cuando hicimos ese tema de Machuca Realmente lo que tratamos de hacer Pues cuando vimos el Un corte Un corte de la película Sin música, sin nada Incluso sin Corrección de color, sin efecto Nosotros queríamos hacer la canción Que fuera en la escena del beso Del beso con leche condensada Porque dijimos Esta es la escena Que va a quedar En el inconsciente O sea, como en la retina Y tenemos que lograr una canción para ese momento Y hicimos una canción para ese momento Que no quedó Y hicimos esta otra canción Que se llama Carrerón Y que sí tenía más que ver Con el espíritu de la escena Donde van corriendo los niños Y finalmente Claro Y ese tema quedó Pero nosotros queríamos conseguir Esta otra canción Y ese otro momento No lo conseguí ¡Listos! ¡Chao! ¡Vamos! Esa es la papita detrás de Machuca No tenía ni idea Y esa canción después encontró No Alguna versión O se transformó en otra No, ahí quedó Eso es muy interesante preguntarle Porque el Chalo González Que estuvo detrás de Barrio Estación Dice que detrás de ese disco Había otro disco Había muchas otras canciones Sí Es decir Hay mucha maleta de canciones Guardadas de los Bunkers Entonces mi pregunta es De ideas De ideas, claro ¿Cómo se lidia O cómo se trabaja después Con esa otra discografía Que no fue Por decirlo de alguna manera Se guarda Se guarda Encuentra su mejor momento Y se canalizan otros discos Se reciclan Muy pocas veces hemos reciclado O sea Hay un par de canciones Que han tenido destino Finalmente Después de años Y que estaban ahí Que Por ejemplo Si estás pensando mal de mí Que formó parte Del proceso creativo De Barrio Estación Y no vio la luz Hasta la La velocidad de la luz La velocidad de la luz Muchos años después Pero no ha ocurrido Muy pocas veces Generalmente Lo que queda en el camino Lo dejamos ahí Y En el olvido Ya Hemos hecho Ahora el ejercicio Como de recopilar Un poco eso Y ver si Si le damos Como un destino Más de bootleg Claro O ir sacando como Pero Tampoco es mucho Mucho más No porque Generalmente Vamos descartando La idea del camino También Como somos Cinco Como que Demostramos la idea A los otros muchachos Y si en la sala de ensayo Ya no No se desarrolló Más allá Es porque No le prendió a todos Y van quedando ahí En el camino Claro Raro que llegue a ser Grabada Y da Claro Hablamos de Violeta Parra Ahora hablemos de Nicanor Parra Un poquito Nicanor Parra Ustedes registran Un disco Vida de perro En una casa Que le pertenecía En Huechuraba A Don Nica No es verdad Y además Después del mismo título Vida de perro Parece coincidir Con un poema De él De versos de Salón De los años 60 De que otra manera El espíritu De Nicanor Parra Inconsciente Conscientemente Sienten que ha estado En la vida De los búnkers Sea desde Lectores de la antipoesía Pasando por Estos mismos Claves Fue el invierno Y en la casa De Nicanor Parra Hermano de Violeta Para los que no sepan Y Fue súper bonito Porque el lugar Ya llegar al lugar En la mañana Era súper Un lugar Súper campestre Fue como Volver a A ver la luz Por un rato al menos Estuvimos contentos Grabamos así Como súper Compenetrados ¿Cachai? Mandamos a la mierda Los audífonos Tocamos todo en vivo Así como bien Como grupo Así como que Queríamos grabar Un disco así A la antigua En cinta ¿Cachai? Donde Donde no existiera Un computador En la sala Sacamos toda la Toda la tecnología Actual así Y volvimos a como Los discos Hacían siempre ¿Cachai? Fue porque las canciones Fueron saliendo así ¿Cachai? No más Eran súper Simple y directas Entonces Si eran simples y directas Había que Interpretarlas Darlas a conocer De una manera Simple y directa Yo creo que Yo creo que Yo creo que Nicanor Parra Es de esos De escritores Que Que te pillan A cierta edad Y te Y te Y te Y te marcan Para siempre ¿Cachai? Como De una manera Muy Trascendental Sí Drástica Diría yo Y en ese sentido Yo creo que Su forma De Bueno Sin duda Yo creo que Uno de los Escritores más pop Que ha tenido Chile O incluso Poetas más pop Yo creo que Es de los Poetas Que acerca la Poesía A la gente Resurrección Una vez En un parque De Nueva York Una paloma Vino a morir A mis pies Agonizó Durante algunos Segundos Y murió Pero lo más Insólito Fue que Resucitó De inmediato Sin darme Tiempo Para reaccionar Y emprendió El vuelo Como si nunca Hubiera estado Muerta A lo lejos Sonaron Unas campanas Y yo Me quedé Mirándola Zigzaguear Entre las Estatuas De mármol Y me Crujieron Estrepitosamente Las tripas Y me puse A escupir Este poema Y sin duda A uno Lo Lo marca Por el Bueno Por el tema De la chilenidad También Y también Por la Por la forma O sea Todo esto De la antipoesía Que al final Termina siendo Poesía igual Pero de esto De llevar la contra De romper El esquema O sea A propósito De lo que hablamos De los chileneros Si para mí Como que él Es como Es como Un Joe Strammer O un Johnny Rotten De la poesía Es un tipo Muy punk En su esencia Bueno Influyó A muchos De los mismos Bitniks Gringos Fueron O sea Influidos Por Por dos Nigga Entonces yo creo Que hay una conexión Como muy Directa Creo yo Entre La canción Popular El rock and roll Incluso Aparte De la canción Popular O como Un apéndice De la canción Popular Y Nigga No el parra Que con Violeta Parra También creo Que pasa lo mismo ¿Cachai? Pero el uso Del lenguaje Común También De que sea Natural Todo Si Como no No rebuscado O agarrar Elementos De la cultura Pop Que todo Te puede servir Lo que hablamos Delante de Lennon A lo mejor De un comercial De Todo 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 forma Aparte Ya del lenguaje Y todo Puede ser metido De la juguera Y todo Todo sirve Lo artefacto Power Se portan bien Cuando las tratan mal Eso mismo Pasa con la frase Se portan bien Cuando las tratan mal Ajá Que venía sacada De una zapatilla Power Ustedes me dirán cuál Que a veces Encuentra su lugar Ajá Y ahí se abre También una multitud De interpretaciones Exacto De hecho De hecho Casi toda la canción Esa Nada de lo mejor Está escrita Como en otro Con otro género Porque está hablando Todo el rato De Como hacía Un Masculino Claro Y Y esa frase Se sale de contexto Porque bueno Porque está sacada De donde está sacada Y muchas veces Nos preguntan también Hoy día Hay una nueva generación Que no vio Ese comercial De zapatillas Y que Como que le da Otro significado A esa A esa frase Muchachos Vida de perros Y el fútbol Que es una pasión De multitudes Será también pasión De los bunkers Yo creo que sí Porque Vida de perros Gracias a tu libro Que es un cofre Donde uno Se suministra Para todo esto Vemos que el día De perros También Nace un poco De la crítica De Bombalé A Juvenal Olmos En su época Para el mundial De Alemania Toda esta idea Está dando vuelta Perro verde Perro verde Y más allá de eso Cuando uno se entera Que la carátula Del barrio Estación El amarillo Y el negro También son un homenaje A Fernández Vial Ahí uno va diciendo Uuuu Que tan futboleros Son Son los bunkers Mira Somos futboleros A rato Y algunos más que otros Y por conveniencia ¿Cachai? Es como cuando Como que un poco Nos sumamos A la Pasamos por Somos medios esquizofrénicos Cuando nos va bien Nos sumamos a la ola Y cuando nos va mal Ya empezamos a mirar Como por más distancia Pero cada cual ahí Tiene su Su banderita Su banderita Sí Establecida La pagaña y todo Sí Pero algo de Algo de fútbol manejado Sí Ahora igual Por ejemplo Era muy loco Pero cuando hicimos Los shows del Nacional También había algo Como futbolero Que uno Yo tengo una de las poleras Que son como futboleras Que tienen el número atrás El 10 Y dice aquí los bunkers Y yo me llevo una de esas Ah mira Mi hija también Gracias por la invitación Era el cumpleaños de ella Así que significaba Lo pasó bien Fue increíble Qué buena Qué bacán Y de hecho Y de hecho una de las cosas Más bacanes De haber tocado en el estadio Que en un momento Nos trajeron Una especie Como de libro Que ellos tienen Que es como De la gente Que ha estado ahí Digamos Que ha estado en el Nacional Y ha sido como Protagonista Y todos los van a firmar Entonces nos lo trajeron Para que los firmáramos Y todo Entonces tú podés ver Las putas De las firmas De Maradona De Zinedine Zidane Del equipo Del Mundial del 62 Que son los primeros Que firmaron De los prisioneros Los prisioneros Es como la decepción Porque casi todos O sea todos eran Casi todos son deportistas Claro Y ahí está la firma De los prisioneros Y ahora las nuestras Pero era bonito ver La firma de todos Los que han pasado Y han estado ahí Emocionante Sí Oye Francis Cuento un poquitito Para ti también Lo que simbolizó La carátula Del barrio Estación En relación a A Fernández Vial No es que yo no soy Del Fernández Vial Pero tengo muchos amigos Que son del Fernández Vial Vasualto Del Fernández Vial Pero tiene O sea Se unían muchas cosas El disco Se llama Barrio Estación Que es un barrio Que está en Concepción Donde pasa la línea Del tren Y la Y el amarillo Y el negro Son Como los colores Ferroviarios Por excelencia Pero también Incluso eso fue Una coincidencia Nosotros queríamos Como el color amarillo En el En el disco Y Barrio Estación Fue lo último Que se agregó O sea De hecho El disco Se estaba yendo Imprenta Y tenía otro nombre Y a última hora Le cambiamos el disco A Barrio Estación Y ahí como que Nos terminó De cerrar todo Y lo de Fernández Vial Yo creo que fue Una asociación Que después encontró Vasualto Para su conveniencia De hincha Del Vial Pero bueno Se une obviamente Con la historia Con Conce Con 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 la tradición Con la tradición También con la simbología Que hay detrás del disco Porque Tiene mucho que ver Con el tema De la paternidad Entonces por eso El señor Con el niño Y Y nos pareció Un disco luminoso Probablemente El más O sea Empieza Empieza así como Muy aproblemado El disco Pero termina De una manera Muy Muy luminosa Y tenía sentido Para nosotros Que fuera Amarillo Increíblemente Yo creo que nos quedó El disco más chileno De todos los discos Más que la culpa Incluso A mi modo de ver Creo que la culpa Fue un inicio De un proceso natural Yo los discos Estos tres discos finales O sea Estos tres discos En esta etapa del grupo Esto es bien personal No sé Lo que pensarán Los demás bunkers Es como una trilogía Creo yo En la culpa Hablamos mucho De nuestra De nuestra conciencia En el día de perro Hablamos de cómo Vemos el amor Y en este disco Yo creo que Hablamos de lo que Pensamos de las cosas Y de lo que pensamos Sobre cosas Súper importantes Como es la paternidad La amistad El amor De ser padre Por ejemplo O del amor Que uno le tiene A su esposa Por ejemplo Cosas verdaderas ¿Cachai? Cosas que ya no requieren Solamente compromiso Sino que requieren Responsabilidad Oye Mira Les quiero leer Algo que noté De un libro Que se llama Reyes vagabundos Ok De una banda Ficticia De los años 80 Pero son estas memorias Que se escriben De una banda Que nunca existió Pero llega momentos Que para mí Son iluminados Mira Por si se interesan Ahí de Reyes vagabundos De Joseph O'Connor Una canción Ahora voy Una canción te envuelve Tiene una membrana Translúcida Cambia la visión Y la luz Las melodías Tienen sus formas De colapsar el tiempo Como cuando abres Un viejo libro Que encuentras En un ático E inhalas La lluvia Perdida En sus páginas Mira que hermoso Bonito Si Y muy No quiero ser Chauvinista Porque no me gusta El chauvinismo regional Pero Encontré muy concepción Oye ¿La música nos sirve Para recordar Que no estamos solos? Si Todo el rato Y de que estamos solos También Que estamos muy solos Como acompañado Oye Quiero agradecerle Un montón Esta conversación Aquí en Conversemos de Cine Muchas gracias Muchas gracias a ti Gonzalo Mauricio Francis Gonzalo Le mandamos saludos También a Cancamusa A Mauricio Basualto Que ha salido aquí Que me ha hablado Muchísimas veces A tu hermano Alvarito Alvarito Así que Muchas gracias Por estar aquí En esta conversación Gracias a ti A todo el Equipo Que hace posible Este maravilloso programa Gracias A los fanáticos De Tesla De Faith No More De Faith No More De 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 De